Vamos a enviarles esta cumbia, se bailan así muy sabrositas, todos sueltitos Ya ven que el tiempo que se va no regresa y vamos a invitarlos a bailar con esto que dice Así, ahorita vamos a ver si podemos cantarles por ahí el ándale, sí Ok, ahorita les damos la lucha con esa canción, Rencerote, el ándale Dice como la primavera, bonita selección para ustedes, dice, ¡sale! Lo hice para mí, como la primavera que se va y me dejas al jardín Recuerdos de un amor que no vendrá Oye, me vuelvo, vuelvo de acordarás de mí Ya no me importa tus desprecios, me seguiré queriendo hasta el morir Música Lo hice para mí, como la primavera que se va y me dejas al jardín Recuerdos de un amor que no vendrá Oye, me hiciste ruegos, luego que acordaras de ti Ya no me importan tus desprecios, me seguiré queriendo hasta el morir Música 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 Fuiste para mí, como la primavera que se va y me dejas al jardín Recuerdos de un amor que no vendrá Música Oye, me hiciste ruegos, luego que acordaras de mí Ya no me importan tus desprecios, me seguiré queriendo hasta el morir Música 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 Lo hice para mí, como la primavera que se va y me dejas al jardín Recuerdos de un amor que no vendrá Música Oye, me hiciste ruegos, luego que acordaras de ti Ya no me importan tus desprecios, me seguiré queriendo hasta el morir Música 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 Andele aquella que dice como la primavera Bonita selección y vamos a complacerles El tiempo va que vuela y quieren Por ahí el buque de más potencia que se los cantemos de vuelta El carro amarillo también, andele pues Vamos a ver por ahí la gente de Chihuahua esto que dice el buque de más potencia Es muy solicitado Música Gracias.